Y el crunchy va a Tinder. Considerada la mejor nueva startup del año pasado, esta aplicación se ha convertido en la mejor aliada de quienes quieren conseguir una cita de manera rápida y práctica, ya sea para un encuentro ocasional o para algo más serio. Por ello, en los siguientes minutos, conoceremos mejor a la cada vez más popular Tinder. Lanzada en septiembre del 2012 y disponible para los dispositivos de Apple y Android, la aplicación móvil Tinder te permite conocer gente que sea compatible con tus gustos e intereses y que se encuentre cerca del lugar donde estás, dato que se obtiene con la tecnología GPS. Esta app se sincroniza con tu cuenta de Facebook, después de lo cual debes personalizar tu perfil con los datos que consideres importantes y las fotos que te parezcan más atractivas, además de especificar qué tipo de persona deseas que Tinder te muestre, tomando en cuenta edad, género y distancia. Una vez conectado a la app, en principio el resto de usuarios solo verán tu nombre, edad y distancia a la que te encuentras. Y recién cuando le des un like a una persona que te interese, apretando el corazón verde y éste haga lo mismo contigo, en lo que se conoce en inglés como un match, tendrás la opción de chatear con dicha persona. Luego, si ambos lo desean, podrán pactar un encuentro en el mundo real. Con estas características, Tinder ha cosechado un enorme éxito y está en constante crecimiento, con más de 10 millones de usuarios activos en 24 idiomas y millones de match diarios. Por si fuera poco, sus creadores afirman que este servicio ha concretado cientos de matrimonios e innumerables relaciones a largo plazo. No obstante, a pesar de tal suceso, esta app de citas online ha generado más de una controversia, debido a las críticas en contra de su supuesta banalidad, superficialidad, culto al aspecto físico y fomento de las relaciones sexuales informales entre los jóvenes. Hay que añadir también que se han reportado algunas fallas en la privacidad y seguridad de Tinder. Sin embargo, en el mundo del flirteo virtual existen otros servicios similares, pero aún más polémicos, como el elitista Luxie, que contacta entre sí solo a las personas atractivas, exitosas y millonarias. Mixer, una app que sirve directa y explícitamente para conseguir a alguien con quien tener un encuentro íntimo casual. Y el aún más desenfadado, 3Under, que posibilita conocer gente de mente abierta que desee realizar tríos sexuales. Una mención aparte merece Grindr, un servicio muy popular entre el público gay y bisexual que también se vale de la geolocalización de los dispositivos móviles para ubicar posibles parejas en áreas cercanas, aunque tiene varios años más de antigüedad que Tinder. Así es como la tecnología ha convertido nuestros teléfonos inteligentes en eficientes medios para conseguir pareja. Y como pasa con cualquier herramienta, solo depende de nosotros el buen o mal uso que les demos. En todo caso, recuerda que este fin de semana no necesitas ir a un bar para iniciar una conversación con alguien especial.